Nelson, antes de que te vayas a tu lugar, mira, tú nos dijiste una historia de que te encontraste con una ex académica aquí en los pasillos de TV Azteca, ¿verdad? ¿De quién se trató? De Yuridia ¿Qué crees, Nelson? No, son mentiras, ¿no? No, qué mala, qué mala Yuridia es una gran fan de Nelson y mira el mensaje que te envió Hola amigos de la Academia, soy yo, Yuridia, aquí para mandarles un saludo muy especial Desearles toda la suerte en esta final Especialmente, ¿por qué no? al más fan de todos, Nelson Muchas gracias por todo tu cariño, tu apoyo Me han mandado mensajes de todo lo que has dicho de mí dentro de la Academia Y pues no me queda nada más que abrazarte desde aquí Desearte toda la suerte Y bueno, ya me voy porque tengo que ensayar para mi nueva gira ¡Ay, Aceli! Un aplauso fuerte para una académica que triunfa por todo el mundo Y con este mensaje exclusivo para ti, Mi Nelson Pasa tu lugar, por favor